Hace justo una semana que la justicia ha vuelto a retomar la labor previa a la pandemia de manera más o menos normalizada, siendo una parte primordial de la administración que requiere de un fuerte movimiento y de gran volumen de trabajo. Nos preguntamos qué se han encontrado a la vuelta los funcionarios, los jueces, los fiscales, los abogados. Vamos a empezar hablando con CESIF, es el sindicato mayoritario. Javier Jordán es el responsable del área de justicia, bienvenido. Buenas tardes. Una semana ya, tanto el Ministerio como ustedes, compartían la necesidad de ese regreso al trabajo. Ustedes además hicieron mucho hincapié en que debía de producirse de forma segura y poniendo todos los medios de protección. Ha sido así que se han encontrado. Pues ciertamente, ciertamente había que recuperar la actividad que se vio suspendida el 14 de marzo por la declaración de estado de alarma. Hay que decir que la justicia no se ha parado. La justicia, en lo que se refiere a los servicios esenciales, se ha seguido prestando con unas dotaciones presenciales de funcionarios durante toda la pandemia, en mayor o menor medida. Y desde el 12 de mayo se empezó una reincorporación generalizada de todo el personal de justicia que ha culminado el pasado 9 de junio, este martes, en el que se ha incorporado el 100% de la plantilla. Y siempre hemos insistido en la seguridad. Estamos ante una emergencia sanitaria, un problema de salud pública y también un problema de salud laboral. Y siempre hemos dicho que había que anteponer y ponerlo como prioridad en preservar la seguridad de los funcionarios de justicia, que es tanto como preservar también la salud pública. Y eso es lo que le hemos insistido al Ministerio durante este tiempo. Lamentablemente, la reincorporación desde este punto de vista no ha sido todo lo buena que nosotros hubiéramos deseado. Y ha sido desigual. Hay comunidades autónomas en donde sí que se disponen de muchos medios de protección, pero hay otras comunidades autónomas y sobre todo en lo que es el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, donde aún no hacen falta mascarillas, donde aún no están instaladas todas las mamparas que hacen falta, y donde sobre todo lo que hace falta o lo que echamos en falta es información. Los sindicatos no tenemos la información sobre la incidencia del COVID en el personal de justicia desde el 16 de abril, no tenemos tampoco información sobre las mediciones que se hayan podido hacer, no tenemos tampoco información, y le estamos pidiendo todos los días, sobre qué medidas se han abortado concretas en el caso de detección de casos de COVID, y eso nos preocupa y les preocupa a todos los funcionarios de justicia que se están incorporando en sus puestos de trabajo ahora. La presencia de funcionarios es de hasta un 70% de la plantilla en todos los órganos judiciales, en turnos rotatorios diarios, con independencia de la fase de desescalada general en la que se encuentre la provincia donde radica el órgano judicial. Ustedes han criticado eso porque consideran que debería de coincidir con la desescalada de cada comunidad. Sí, bueno, ahora estamos desde el 9 de junio está en 100% ya. Eso en los datos se refiría a una nota, igual una nota que publicamos anteriormente, en la fase 2 de desescalada de justicia es donde estaba hasta el 70% incorporado, pero en la actualidad está en el 10% de las plantillas incorporadas. Sí, nosotros entendíamos que las fases de desescalada general, las que conocemos a través del Ministerio de Sanidad y las que ha dictado el Ministerio, las que padece el Ministerio de Sanidad, están hechas bajo criterios eminentemente sanitarios, sobre datos de incidencia del virus en las diferentes provincias, y por lo tanto entendíamos también que esa incorporación al trabajo debería ir en consonancia con esas fases. Ahora nos encontramos, por ejemplo, en Madrid, que está en fase 2 de la desescalada del Ministerio de Sanidad y en cambio están en fase 3 en lo que se refiere a la desescalada en la Administración de Justicia. Entendemos que tenía que haber habido una mayor conexión entre una y otra, porque, recordamos, estamos aún en una situación de emergencia sanitaria, en una crisis de salud pública, y por lo tanto la salud es un dato primordial o prioritario a tener en consideración cuando se trata de reencontrarse a los puestos de trabajo. Denunciaban ustedes cuando se anunció esa desescalada en justicia que no había habido evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial, del uso de las salas de vista, el establecimiento de recorridos internos, ascensores, o, por ejemplo, algo tan habitual como el manejo de expedientes, de piezas de convicción y de paquetes. ¿Se han solucionado todos esos asuntos de manera coordinada o cada juzgado ha dictado un poco sus propias normas? Estamos un poco en eso, en que cada juzgado y cada funcionario, cada letrado, cada juez, cada fiscal está un poco organizándose entre ellos un poco cómo se hacen ese tipo de cuestiones. Eso lo hemos echado en falta y lo seguimos reclamando. Una cosa tan esencial como son los aforos. En la televisión estamos encontrando todos los días que se habla de los aforos, de los locales, de los bares, por ejemplo, y es una cuestión también que nos preocupa mucho ahí cuando comiencen las vistas con carácter generalizado, los juicios con carácter generalizado, quien ahí está en los juzgados sabe que en los pasillos se aglomera una gran cantidad de gente que está esperando entrar para asistir al juicio para el que está citado o para el que va a asistir como público. Entonces, entendíamos que eso tenía que ser algo que tenía que estar ahí, el manejo de expedientes, que teníamos que tener esos datos. Nosotros tenemos delegados de prevención, como en todas las empresas o en todas las administraciones públicas, hay unos comités de seguridad y salud y lo que hemos pedido también es que se activen, porque esos delegados de prevención, que son delegados que pertenecen a los sindicatos, están también para colaborar con la administración en la implementación de estas medidas. Pero en estos momentos desconocemos, no hay ningún protocolo sobre estos temas y la verdad es que eso también nos preocupa mucho, porque Dios no lo quiera, pero el virus sigue estando ahí y puede haber algún tipo de rebrote o podríamos tener algún problema con este tipo de rebrotes. De hecho, se ha detectado algún caso ya en la Comunidad de Madrid, se ha detectado algún problema en lo que son órganos centrales, en la Audiencia Nacional o en el Registro Civil Central. Se han detectado casos de COVID, se han tomado medidas, se han tenido que cerrar algunas dependencias judiciales para desinfección y hay compañeros que están en cuarentena por haber tenido contacto estrecho con estos casos de COVID. Supongo que eso son un poco también de cara a verano las máximas preocupaciones que tienen ahora mismo. Sí, y luego tenemos otra cuestión más, que es el tema de la negociación colectiva. Nosotros somos un sindicato negociador, un sindicato que antepone la negociación y el diálogo a cualquier otra medida de presión, porque entendemos que del diálogo y del acuerdo salen soluciones duraderas para los problemas que se plantean día a día en lo que es la organización de los servicios públicos, y en este caso de justicia. En justicia estamos en la eterna vía de la marmota sobre la reforma de la justicia y el mismo ministro ha impulsado su iniciativa Justicia 2030. Y lo que le estamos pidiendo también al ministro son dos cosas, que se resumen en una, que convoque la mesa de negociación, que escuche a los sindicatos, que nos pongamos a hablar y a dialogar y a buscar soluciones para dos cuestiones fundamentales. Una, la primera, qué es lo que se nos viene encima, qué es lo que está suspendido y tenemos que reactivar, saber qué es el volumen de trabajo que ha quedado suspendido, poner medidas inmediatas para poder ir recuperando la actividad, ir recuperando el tiempo perdido o el atraso que pudiera existir durante estos, que se haya podido producir durante estos tres meses. Y esas son unas medidas concretas que nosotros hemos definido muy claramente como la dotación de vacantes, de bajas, como el establecimiento de planes de actuación, objetivos, medibles, con un plazo temporal fijado, incentivadas, como también el tema del nombramiento de refuerzos allá donde sea necesario reforzar alguna jurisdicción y alguna otra medida de carácter organizativo que ya hemos puesto encima de la mesa. Y luego hay otra serie de cuestiones que se pueden tratar a medio plazo, por ejemplo el teletrabajo, que es algo que se está implantando de forma precaria y lamentamos que se está haciendo de forma tan precaria, sin ningún marco jurídico claro para los compañeros que están teletrabajando con sus propios equipos, que eso hay que ponerlo también de relieve. No solamente se ha trabajado durante la pandemia, sino que se ha teletrabajado poniendo a disposición de la Administración los propios equipos personales. Pues es un tema que nos parece muy interesante, por si acaso ocurre lo que no queremos o no queremos nadie que ocurra, para estar preparados para cualquier incidencia que impida acudir a los puestos de trabajo, o hablar del registro civil, que nosotros estamos convencidos de que los funcionarios de justicia somos los que mejor podemos llevar este registro civil, este servicio público a buen puerto si nos dan los medios materiales que precisamos. Y luego hay una serie de reformas, de grandes reformas de la justicia, donde creemos que las soluciones a la justicia están dentro de la justicia, están en ese personal de justicia que siempre está intravalorado. Hablo de los letrados de la Administración de Justicia, hablo de los gestores, los tramitadores de los auxilios, de los médicos forenses y del resto de personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a los que se sí representa en la mesa de negociación. Hay muchas cosas que hacer aprovechando ese potencial, aprovechando ese capital humano, y nosotros tenemos también propuestas que estamos deseando compartir y poner encima de la mesa para mejorar la prestación del servicio público, hacer una justicia ágil, que es lo que todos queremos y lo que todos deseamos, al menos sobre el papel. Pues esperemos que lo consigan. Javier Jordán, responsable de justicia de CESIF, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes.